hola soy carlos el mago y en este vídeo les traigo el mejor explorador de archivos para su iphone de este 2017 en esta ocasión les tengo lo que son cuatro archivos multimedia de ejemplo como pueden observar tenemos este vídeo ok que es el que vamos a utilizar de referencia también vamos a utilizar un logo vamos a utilizar un documento pdf que es este que ustedes pueden ver acá ok que básicamente es un documento pdf donde muestran pues la pokedex también vamos a tomar en cuenta este archivo mp3 ok porque vamos a transferir todos estos archivos a nuestro dispositivo la mejor herramienta o el mejor explorador de archivos es este llamado i care phone ejecutamos el programa y le vamos a gestionar archivos aquí pues vamos a indagar en cada una de las secciones como es el caso de los contactos donde podemos ver toda la lista de contactos que nosotros tenemos además de eso en el lado derecho podemos ver la información de ese contacto pero no solamente eso ok nos da detalles como correo electrónico y también podemos incluso si así lo deseamos añadir un contacto desde esta misma sección ok podemos colocar el nombre el apellido la empresa el número de teléfono correo electrónico pero en este caso lo que vamos a hacer es exportar ok aquí seleccionamos el formato vamos a exportar este contacto y aquí como pueden observar el contacto se ha exportado porque otra de las características de este este programa es que podemos exportar e importar información ok no solamente explorar podemos eliminar incluso algunos contactos o algún contenido si nos vamos a la sección de música aquí vamos a ver toda la lista de canciones ok vamos a tomar como ejemplo el audio que les dije este de acá el mp3 para poderlo importar ya es cuestión de buscarlo en la lista para que vean que ahí mismo está la canción que acabamos de transferir nosotros incluso desde acá podemos escuchar la canción podemos eliminar otras canciones podemos también bueno hacer varias cosas ok por ejemplo podemos exportar una canción que nosotros queramos a nuestra computadora aquí seleccionamos esta que dice crazy in love le vamos a exportar seleccionamos la ruta y automáticamente pues ya se transfiere ok ya se exporta la canción en la sección de vídeos de igual manera nos aparece la lista de contactos como yo no tengo voy a transferir el que les comenté anteriormente el de la contaminación y aquí pues ya después de que se transfieren nosotros incluso desde aquí mismo podemos ver el mismo vídeo para comprobar que efectivamente es el que nosotros queremos ver transferir y tal ok fíjense que es el mismo vídeo que les mostré anteriormente pero bueno ya aquí lo tenemos en el dispositivo y de la misma manera podemos eliminarlo dándole aquí a donde dice eliminar aceptamos y bueno el vídeo se elimina eso sí tenemos que seleccionarlo porque si no no se elimina pero aquí como ustedes pueden ver funciona como tiene que funcionar ahora nos vamos hasta la sección de fotos ok porque en esta sección nos va a mostrar todos los álbumes que nosotros tengamos en el dispositivo ok nosotros por ejemplo entramos al álbum de la cámara ok y vamos a por ejemplo necesitar el programa o la aplicación de iCareFone para poder importar información si lo tenemos lo ejecutamos y de la misma manera pues importamos la fotografía que nosotros queremos como en este caso e importado el logo también podemos exportar fotografía por ejemplo yo voy a exportar esta le damos al botón de exportar seleccionamos la ruta como el escritorio ok y aquí como pueden observar la imagen se ha transferido vamos ahora a irnos hasta la sección de las aplicaciones porque este explorador también nos permite no solamente visualizar las aplicaciones sino nos permite también instalarlas aquí vamos a seleccionar la aplicación de Tweetbot 2 ok para instalarla para que vean que si funciona esperamos a que el explorador instale la aplicación esto tarda unos minutos un minuto aproximadamente dependiendo del tamaño y cuando la instale ya es cuestión de buscar la aplicación que es esta como pueden observar ok se instala correctamente ahora también nos da la opción de eliminar una aplicación como es el caso de esta cartufón eliminamos y listo entonces le damos atrás para que vean otras opciones que trae el programa como es el marcador este marcador son los marcadores del safari lógicamente es para administrar esta información y tenemos que tener la sección de safari desactivada en icloud también tenemos la opción de las notas aquí va a aparecer el listado de notas en caso de tener alguna y podemos añadir desde aquí mismo alguna nota por ejemplo podemos colocar hola cualquier cosa y pues guardamos la nota y se guardan en nuestro dispositivo también podemos exportar esas notas a la computadora en el formato que queramos en la ruta que queramos y automáticamente se exporta otra de las secciones es el calendario ok para administrar los eventos y tal y otra y no menos importante es la sección de ibooks donde vamos a ver los documentos los pdf y todo esto podemos incluso aquí seleccionar un documento exportarlo ok a nuestro escritorio y aquí como pueden observar se exporta y de la misma manera podemos importar el documento que les dije que es el de la pocket de alola ok el que les mostré anteriormente y de esta manera funciona iCareFone el mejor explorador para iphone de este 2017